Hola, hoy voy a presentar un movimiento que se llama Hearing Voices, con lo cual intentaré mejorar la intervención grupal por los afectados de los familiares. Este es un movimiento que ha nacido en Londres, en Inglaterra, en los Estados Unidos, y intenta dar un aprocho humanista a la enfermedad mental. Y hay algunos fundamentos principales que son que el movimiento de Hearing Voices, que en español significa escuchando las voces, que propone una visión humanística en respecto a la enfermedad mental, que significa que es más enfocada en la persona y en la experiencia de la enfermedad a nivel individual, familiar y colectivo. Es diferente del modelo biomédico, porque el modelo biomédico normalmente propone una visión clínica de la enfermedad, que es más enfocada en los síntomas y en la reducción de los síntomas. Entonces, voces, visiones y distorsión de la realidad son clasificadas como síntomas patognomónicos, que significa que son características de algunos trastornos mentales. Y como la escrezofrenia, el bipolarismo, y son clasificados generalmente más como síntomas psicóticos. En otras palabras, el modelo biomédico ofrece una visión científica y objetiva de la enfermedad, que pero no comprende mucho la experiencia de enfermedad de la persona. Y en vez, la visión humanística de Hearing Voices ofrece una perspectiva que deja espacio a una experiencia más subjetiva, que significa que viene valorado el sufrimiento, la historia y la vida de la persona y de su entorno, que significa de su familia, de sus conexiones sociales, de lo que puede gustar a una persona. Entonces, se ve la persona en manera más completa. También los síntomas no son solamente vistos como síntomas médicos puramente, pero son vistos como síntomas que tienen un significado polivalente. Entonces, ¿qué significa? Que hay un significado biomédico, pero también que atrás de los síntomas hay siempre un sufrimiento y una dificultad de los afectados y de la familia también, y del entorno muchas veces, que vas más allá de una etiqueta. O sea, el que significa que en el modelo biomédico se utiliza mucho un lenguaje común que avalora una comunicación entre profesionales, entre familiares, entre los afectados. Esto ayuda y, claro, tiene también un valor científico, pero muchas veces no comprende la experiencia de la enfermedad. O sea, es solamente una parte. Entonces, la visión de Hearing Voices tende a ver la otra parte, que muchas veces no es comprendida en la terminología clínica. Y el Hearing Voices no quiere categorizar los síntomas, entonces no lo quieres etiquetar. Quieres utilizar un lenguaje común, un lenguaje de día a día, que avalora a la persona, más que la enfermedad. Y que avalora también la comprensión y la aceptación del significado personal de la enfermedad. O sea, de la experiencia de una persona como en un percorso de una vida. Y los pioneros del movimiento fueron dos psiquiatras en los años 80 y uno fue Rommel y Sandra Escher, que por primero empezaron a valorar los síntomas psicóticos como una experiencia real de una persona, no solamente como un síntoma médico. Y por ejemplo, Marius Rommel, describiendo el trabajo de los dos, de Rommel y de Escher, dice, hay muchos temores malentendidos en la sociedad y en la psiquiatría sobre las voces. En general, son consideradas como un síntoma de una enfermedad, como algo negativo. Para deshacerse de estos síntomas y, como consecuencia, el contenido y el significado de la experiencia de las voces raramente se discuten. La investigación de la doctora Sandra Escher y de mí mismo, con más de 300 personas que escuchaban voces, ha demostrado que en más del 70% de la persona que escuchan voces se puede señalar un evento traumático de la vida, que descadenó sus voces. Que hablar sobre voces y su posible significado es una forma muy efectiva de reducir la ansiedad y el aislamiento. Y que incluso cuando las voces son abrumadoras y aparentemente destructivas, tienen un mensaje importante para el oyente. Una otra pionera de este movimiento fue la psiquiatra Judith Herrmann, que es profesora asociada de psiquiatría a Harvard. Y ella no habla solamente de síntomas psicóticos y de enfermedad mental. Ella, su especialización es el trauma. O sea, cómo una persona vive el trauma, cómo se hace una intervención con un evento traumático. Y ella en su libro Trauma y Recuperación presenta un modelo de recuperación para personas que necesitan superar experiencias abusivas y traumáticas en la vida. Y este modelo puede ser adaptado a otro tipo de trauma. Por ejemplo, aquí dice que la experiencia, las experiencias principales de un trauma a nivel psicológico es que la persona se siente desempoderada, sin poder y sin conexiones con la otra persona. O sea, sin conexiones con su mismo y sin conexiones con la otra persona, con los afectos, con el entorno. Y entonces la recuperación, que es un proceso de curación, es basada, es enfocada en el empoderamiento de la persona y la creación de nuevas conexiones. O sea, estos psiquiatras, que fue algo muy diferente, avaloran más el estado emocional de una persona y también las conexiones, los afectos que una persona tiene, más que los síntomas médicos por sí mismo. Y, por ejemplo, representan, por ejemplo, las diferentes causas de entornos e interpretaciones culturales. ¿Qué significa? Antes había dicho que los síntomas pueden tener un significado polivalente. O sea, que nosotros normalmente estamos acostumbrados a interpretarlo en términos clínicos. O sea, los afectados, sus familiares y también las personas como los psicólogos, los psiquiatras, los profesionales utilizan siempre el término biomédico, clínico. Que, pero, no avaloran que hay otras interpretaciones de estos síntomas. Y que muchas culturas, por ejemplo, tratan los síntomas psicóticos como experiencia espiritual. Un síntoma psicótico puede decir que atrás de eso hay un trauma. Puede decir que la persona ha tomado drogas, legal o ilegal. Puede ser visto como un dono, como una habilidad particular, especial. Puede ser un resultado de bullying, de bullismo. Puede ser una enfermedad, como un síntoma, una enfermedad autoinmune. Puede ser una causa bioquímica. Puede ser referido a un duelo, a una pérdita. Y puede ser también considerado como una diferencia individual. Entonces, en una parábola, como enfermedad mental y síntomas psicóticos, hay muchas interpretaciones. Eso no es que una interpretación vale más de la otra. No es para minimizar el aprocho biomédico. Y solamente es para un poco, para ver la enfermedad o un trastorno, como también una experiencia de vida. Entonces, más a 360 grados. Entonces, ¿qué significa experiencias psicosensoriales? Yo no he utilizado aquí, ¿qué significa síntomas psicóticos? Porque pienso que es mucho de vosotros ya lo sabéis. Entonces, he puesto experiencias psicosensoriales, porque en realidad son también experiencias psicosensoriales. Entonces, ¿qué significa una experiencia psicosensorial? ¿Y es una experiencia real o imaginaria? Y estas preguntas son muy importantes porque avaloran un facto que muchas veces los profesionales, utilizando un aprocho biomédico, no clasifican los síntomas como una experiencia que no es real. Es parte de la enfermedad. Eso es verdad, pero también es verdad que por los afectados son experiencias reales. Y también por los familiares son experiencias de vida reales. Entonces, y por ejemplo, en el trastorno bipolar, los síntomas psicóticos se clasifican en alucinaciones, como por ejemplo, escuchar voces, pero puede ser visiones, puede ser... y normalmente se experimentan en una fase de manía. O puede ser un pensamiento delusional o derrilante, como una paranoia. Eso se verifica, no todo lo experimentan, y se verifica la mayoría de las veces en la fase depresiva y en la fase maníaca. Así como he puesto abajo, no toda la persona con un diagnóstico del trastorno bipolar experimentan psicosis, pero aún puede representar una experiencia bastante común. Como he dicho, es más común durante ese episodio maníaco, pero también puede ocurrir durante episodios depresivos. Y este tipo de experiencia puede ser vivida de manera muy real. Lo que decía antes, es una experiencia real. ¿Qué puede hacer que sea difícil entender las preocupaciones de otras personas? Claro, porque la perspectiva de un afectado, la perspectiva de lo familiar, en este caso es diferente. Pero por los afectados también es muy difícil reconocerlos. O sea, y aquí muchas veces la comunicación es muy problemática. Y la angustia también es muy grande. Esto significa, la palabra que he utilizado, significa valorar algo más allá de los síntomas. O sea, dar también un significado emocional en este tipo de experiencia. Aquí he puesto los tipos de experiencias. Pueden ser visiones o sonidos que... perdón, voces o sonidos que pueden ser cridos, voces muy distintas, muchas voces, o sonidos de animales, ruidos, visiones e imágenes, ver algo, o que la cara muda, o hombras. Olores, puede ser algo que se quema o algún tipo de olor. táctil, puede ser como... sentir algo como insectos o algo en el cuerpo. Y gusto, puede ser sentir algo, o sea, gustar, o también la falta de gusto. Aquí he puesto... Muchas veces estamos un poco confundidos en lo que son escuchar voces o pensar. Y... el problema y no es categorizar, es que... perdón, es que... en este tipo de esquema, arriba... son los pensamientos intencionales. Y... la sensación de... ahí tenemos una sensación de control y... una sensación también de propiedad. Son... estamos seguros que son nuestros pensamientos. O sea, un pensamiento intencional podría ser hoy voy a hacer compra. Entonces, la sensación que tenemos de control y la sensación de propiedad, o sea, que soy yo que estoy pensando, es muy alta. Otros son pensamientos, o sea, pensamientos que tenemos de... todos los días, cuando tenemos mucho que pensar, tenemos mucho que... en la cabeza, sí... y... después tenemos no yo pensamiento, ¿qué significa? Muchas veces tenemos un pensamiento que... normalmente no estamos acostumbrados a tenerlo, pero puede pasar que lo tenemos, o como si... no sé, algunas veces la madre, cuando tienen un bebé muy pequeño, es que... tiene un pensamiento... no sé, hoy lo voy a matar, que no es verdad, pero es que tampoco apartenes a la persona, pero puede pasar que lo pensamos, eso no significa que lo vamos a hacer, o que la persona es así, o que... no sé, si... normalmente no tenemos mucho miedo en ir en el transporte, pero un día estamos angustiados, no sé, podemos pensar, ¿y qué va a pasarse si tenemos un choque, un accidente? Normalmente, si la persona no se angustia con este tipo de pensamiento, no lo piensa, pero puede pasar que un día lo estamos pensando. Y voces interiores son referidas a las voces que tenemos en nuestra cabeza, un poco a la conciencia, y también pueden ser sentidas en el cuerpo. Y voces exteriores son las voces que... que son... son consideradas, son sentidas como... que... que vienen del exterior, o sea, que no... no vienen del nuestro interior. O sea, entonces, como habéis visto, hay muchos tipos de voces o pensamientos, y más abajo que se va, más la sensación de control, la sensación de propiedades, soy yo que lo estoy pensando, se minimiza, se baja. Y... entonces, ¿qué impacto puede tener esto de no tener la sensación de control y de propiedad en la vida de una persona? O sea, significa que vamos un poco más allá. ¿Qué significa eso emocionalmente? ¿Cómo se siente una persona siempre? A no estar en control de sus pensamientos, de sus sensaciones y... ¿cómo se puede sentir? Bueno, aquí había puesto un vídeo con la experiencia, porque en este vídeo ella habla muy bien de esta experiencia de no sentirse en control de su vida. Es una psicóloga, ella es esquizofrénica, si queremos utilizar una terminología biomédica, y es parte del movimiento de, bueno, intervoices, hearing voices. Y aquí es el vídeo, espero que se conecta. Bueno, aquí está donde explica, muy breve, son dos minutos, creo. sí, puede. Y, bueno, aquí he puesto, porque hay un blog en el sitio donde, en el lugar donde trabajaba antes, en Londres, que es también donde, donde la base de esta organización, de Hearing Voices, hay un blog donde, donde lo ha afectado, o los familiares, comparten su experiencia. Entonces, esta es la traducida, y, esto es lo que Katie ha escrito en el blog, aquí son, también los links, si queréis ver el blog que ella tiene. Ella dice, no todo el mundo se da cuenta de que algunos afectados de trastorno bipolar también tienen síntomas psicóticos. Esos pueden incluir delirios, alucinaciones, auditiva y visual. Yo escucho voces. Esto sucede durante periodos de estado de ánimo extremos, o sea, cuando estoy muy deprimida. Durante la manía, las voces pueden ser confortantes. Tengo muchas ideas corriendo por mi cabeza durante una fase maníaca, y las voces que escucho se suman al revoltijo. Gracias. Me dan ideas y me llenan de confianza que luego eleva mi amor aún más. Tal vez les hablo en voz alta y responden de manera muy clara, como si estuviera en la sala conmigo. Recuerdo casos en el que estaba sola en mi habitación y corría debajo de las escaleras con mucha emoción, como si hubiera hablado por teléfono con un amigo que no había visto por mucho tiempo. He tenido conversaciones con personas en las cuales me han me he distraído o dejado de lado porque hay una voz que me habla. A veces podría ser una broma que nadie entienda excepto oír las voces o reír en voz alta por aparentemente no tener ni una razón. Las voces se han convertido en mis amigos y creo que los extrañaría si no estuvieran conmigo. Si mi estado de ánimo se vuelve muy elevado, sé que estarán ahí y espero de escucharlas. Cuando estoy muy deprimida escucho gridos y gridos en mi cabeza. Tal vez son incoherentes y todo increíblemente alto. La intensidad de todo esto hace que sea una experiencia extremamente intensa como estar en el cine con el sonido de la película al torrededor. A veces lo siento dirigido hacia mí y en otras ocasiones escucho un grido intrusivo como si alguien estuviera malediciendo contra nada o a nadie en particular. La peor parte de eso es no saber cuánto tiempo durará y saber que no puedo escapar de eso. Tal vez sucede cuando estoy en la cama y no puedo dormir pero también ha sucedido durante el día. Estoy sentado acostada en la oscuridad cuando comienzan los gritos. Los gritos son constantes y luego hay una voz que grida todo el mundo te odia no vale nada y ¿por qué no te matas? Me asusta muchísimo. Muchas veces tapo mis orejas para no escuchar. Me pongo como una bola y lloro en el suelo o en la cama mientras los gritos continúan. Muy ocasionalmente escucho algo tocando. Suele pasar cuando estoy extremamente irritable o sea cuando estoy deprimida o en una fase maníaca. Cuando era más joven pensé que era normal tener a alguien que me hablaba en la cabeza. Sé que las personas tienen conversación en voz alta cuando piensan en un problema pero la diferencia es que saben exactamente cuál será la siguiente verbalización. Creciéndome di cuenta de que mi experiencia no era la misma. Ahora me parece vergonzoso y no me gusta discutirlo con nadie. Me ha sorprendido un par de veces hablando con la voz. Estaba en un tren con mi amigo cuando contesté a una pregunta en voz alta. Mi amigo me dijo mirando confundido ¿con quién estás hablando? Recuerdo que me puse roja en la cara y dije oh lo siento pensé que me habías preguntado algo y lo dejé así. No quería contar a nadie sobre los gridos para no ser considerada loca. He tratado algunas veces de acercarme a la persona pero nunca he podido articular exactamente cómo me siento incluso admitir el problema. Encuentro que la escritura y los blogs son terapéuticos y es una manera más fácil de explicar cómo me siento. Estoy tomando la motrigina un anticonvulsivo y aripiprazol un antipsicótico me han ayudado a equilibrar mi estado de ánimo dándome estabilidad. No es perfecto todavía tengo fases maníacas y deprimidas durante las cuales a veces escucho voces. Estoy aprendiendo más sobre cómo relacionarme con estos episodios como tratar de racionalizar lo que está sucediendo e ignorarlo cuando me siento capaz de hacerlo. Entonces esa es la experiencia de Ketty y como me decía antes en el esquema de los pensamientos de las voces y claro cuando hay una pérdida de control o no sentirse su mismo pues se puede vivir muy mal se puede vivir con angustia y también con vergüenza muchas veces y no poderse exprimir puede ir fomentando esta angustia y este miedo y esto vivir alienándose siempre más. esta es la experiencia de Vicky que estaba respondiendo a Ketty en el blog hola mi nombre es Vicky y hace 5 meses que me diagnosticaron bipolar he sufrido durante varios años y solamente con 23 años me he dado cuenta de que tenía síntomas a partir de los 16 años oigo voces con bastante frecuencia cuando estoy en la fase maníaca yo estoy deprimida tengo 3 hijos y tal vez escucho que soy una madre terrible y que debería suicidarme no puedo concentrarme en nada durante estos tiempos y me pongo muy de mala leche también escucho bebés llorando con un volumen que penetra en las orejas estoy tomando estipulizadores de estado de ánimo y antipsicóticos pero no estoy segura de cuando voy a tener otro episodio me gustaría recibir algunos consejos sobre cualquier señal de advertencia para evitar de subir o bajar de humor demasiado cuando mi familia comienza a notar que soy diferente casi siempre es demasiado tarde y necesito de mucho tiempo para salir de eso quiero ser mejor para mis hijos afortunadamente no me han internado durante un episodio porque tenía el apoyo de mi familia pero he estado muy cerca de serlo en varias ocasiones y esto realmente me asusta porque quiero lo mejor para mis hijos cualquier consejo sería genial porque estoy muy angustiada entonces bueno como como explicaba antes que muchas veces no es solamente un trastorno pero es una experiencia de vida que puede ser muy que que puede dar mucha angustia mucho miedo y muchísimo sufrimiento y para todos y también muchísimas preocupaciones y también cuando hablaba de la falta de control de no saber cuando ir a pasar y y esto y esta angustia representó un sufrimiento muy grande una angustia muy grande y muchas veces como veis y he tomado bueno casi todos los casos que estaban en el blog eran medicados y eso no significa que o sea que la terapia farmacológica es muy importante pero eso no significa que la única la única solución porque alrededor de esta experiencia hay muchísimo sufrimiento y la terapia farmacológica no puede aliviar este tipo de sufrimiento y de angustia aquí son varias experiencias aquí un chico comentaba la fase maníaca es un amplificador emocional cuando mi estado de ánimo es alto me siento mucho más rápido más divertido más inteligente y más vivo que nadie cuando mi estado de ánimo es bajo asumo el sufrimiento de todo el mundo y también muchas veces hay una frustración de no saber lo que ha pasado en la fase maníaca y el sufrimiento también que lo más difícil de explicar son los pensamientos acelerados cuando estoy maníaco es como si tuviera cuatro cerebros y todos están a toda marcha puede ser aterrador pero también eufórico los bajos pueden ser planos y carentes de color intensos y turtuosos a veces está lleno de demonios y el dolor es tan fuerte que jamás nada puede lastimarte con la mañía luego viene la paranoia las sombras las sombras las voces el pensamiento de que alguien está detrás de mí siguiéndome en todas las partes listo para atraparme entonces bueno esa experiencia simplemente como he dicho antes son testifican que más allá de que de que lo 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 términos biomédicos dicen hay hay también experiencias de vida que muchas veces no son compartidas por el temor de no ser entendido muchas veces los profesionales también somos personas y estudiamos para para actuar en algunas maneras para hacer un tipo de intervención que muchas veces no tenemos la posibilidad también de 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 poder de poder escuchar también que tal que tal la persona como se siente cuáles son las emociones entonces lo que ha hecho este movimiento es simplemente poner un enfoque por la primera vez en la experiencia de vida en una persona en conocer la persona ante que la enfermedad eso no significa minimizar la intervención psiquiátrica la intervención psicológica yo soy una psicóloga simplemente decir que como psicóloga y como persona hay también otro aspecto que se tiene que valorar entonces lo que decía es que apunto que cada vez que hablamos de la experiencia de un afectado estamos contando su historia su historia personal de vida y no y no enfermedad y y las palabras que usamos tienen poder de agregar ocultar o redirigir a su historia eso es lo que un poco explicaba antes que nosotros por conformarnos también tenemos la tendencia a etiquetar pero etiquetando muchas veces se cortan o se dejan atrás un poco más escondidas experiencias que son difíciles de compartir por el sufrimiento de esas experiencias entonces etiquetar este tipo de experiencias puede ocultar algo que es difícil de hablar entonces para un suporte más completo más más enfocado en la persona es importante tratar de comprender la experiencia de un afectado de su perspectiva porque muchas veces por el entreno el tipo de estudio que tenemos y también por el error que tenemos muchas veces sobre todo los psiquiatras y no lo estoy diciendo para minimizar el trabajo de los psiquiatras pero ellos tienen un rol y tienen que trabajar respecto a este rol pero en un grupo de intervención en una intervención grupal se puede intentar tratar en otra manera o sea también escuchar tener una escucha activa escuchar qué tal quién es que está hablando qué tal fue su día y siempre hay un significado en la experiencia muchas veces no solamente un significado hay muchos cuando alguien es etiquetado como enfermo existe la posibilidad de patologizar todas las emociones o conducta difícil eso significa que muchas veces lo problema que un afectado tiene muchas veces son conducidos o son son referidos a la enfermedad a la enfermedad y esto pero puede simplemente minimizar o un tipo de experiencia que puede ser más amplia que no solamente contar algo y reducirlo solamente a una experiencia de enfermedad porque no es solamente una experiencia de enfermedad es una experiencia de vida somos todas personas que tenemos una vida e intentamos enfrentarla día a día los afectados no existen aislados la recuperación es necesaria para todo el entorno el entorno eso significa que claro es es una experiencia muy dura y de sufrimiento y también las personas que los afectos o la persona que están cerca también sufren y eso también tiene su significado y tiene más de un significado no es dar y conducir todo a la enfermedad y bueno la esperanza es crucial si nadie la tiene como puede un afectado recuperarse si nadie quiere en nosotros o como hacemos nosotros para creer en nosotros mismos no entonces hay aquí hay algunos elementos esenciales para la recuperación siempre pongo recuperación como término porque es un proceso es un proceso de vida no es algo que pasa a menudo no es algo de mágico entonces Gail Holstein es una profesora de psicología y formuló los siguientes temas comunes las siguientes pautas de la narrativa de recuperación entonces también la recuperación como es un proceso es una historia de vida entonces creerse ser escuchado tener un testimonio empático de tu sufrimiento tener al menos una persona que cree en la capacidad de recuperación total todos los involucrados en el apoyo pueden contribuir a la recuperación entonces aquí he puesto cómo puede ser una intervención grupal cómo sería diseñado una intervención grupal también teniendo en cuenta los principios de lo cual estamos hablando de hearing voices entonces una intervención grupal tiene que ser flexible y creativa es un proceso como decía antes diseñado alrededor de las necesidades de los miembros entonces todo la persona que está en un grupo son parte del grupo y forman el grupo y todos tienen un poder que es igual y también una responsabilidad porque no hay poder sin responsabilidad entonces todos tienen que trabajar juntos en este proceso de recuperación ser un espacio seguro y confortable donde se puede hablar liberamente sobre lo que es importante para los miembros de los grupos entonces tienes que ser un espacio donde una persona se sienta con confianza donde se sienta segura donde no se sienta amenazada donde también pueda construir vínculos y también es importante aceptar a la persona tal como son entonces de quitar de la idea de arreglar la persona porque porque la persona será siempre la misma aunque puede hacer proceso de cambio y tienes que elegir también de hacer este proceso de cambio cuando la persona se sienta capaz de hacerlos y entonces por eso el términ arreglar o curar tiene mucho significado que puede tener una connotación un poco negativa y en un espacio donde se puede conocer a otro que sabe lo que está pasando entonces para poder también aprender a empatizar escuchar y para poder compartir teniendo el sentido de ser escuchado entendido y sobre todo aceptado los grupos es esencial respetar sin respeto no hay un grupo escuchar también sin escucha no hay un grupo validar que significa que las experiencias que se comparten en el grupo son validadas son reales no son charlas empatizar eso es muy importante desarrollar la capacidad de empatizar sin culcar ser de mente abierta ser curioso entonces estar abierto a las narrativas de la otra persona a la historia y ser curioso querer escuchar también y no juzgar en todo esto no se debe juzgar porque cuando juzgamos etiquetamos a otra persona y eso significa ocultar o intentar controlar la experiencia de otra persona bueno esos son los puntos de 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 cómo se sustenta un grupo o sea un grupo tienes que ser establecido tener un lugar que tienes que ser seguro la persona tiene que sentirse cómoda tener confianza porque por porque eso es parte del proceso porque es como un viaje entonces este lugar tiene que ser un lugar especial un lugar seguro y será así por bastante tiempo y es bueno y también si aquí he puesto crisis y cambiamiento porque claro la interacción grupal puede llevar un cambiamento la persona puede elegir de cambiar el factor mismo de estar en un grupo significa empezar un cambiamento elegir de compartir o si no se quiere compartir elegir de escuchar entonces también escuchar significa dar sosteño a la otra persona entonces hay un cambiamento hay una interacción hay un diálogo bueno he diseñado este programa segundo un proceso de cambio de adaptación que se enfoca en cuatro etapas principales que son válidas tanto por lo afectado cuanto por los padres son etapas normalmente que se normalmente se 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 viven en un proceso de crisis o de cambio o de enfermedad porque son todo procesos de cambio hay muchos cambios entonces en este caso lo he puesto relacionado a la enfermedad aceptar la realidad de la enfermedad detectar y trabajar las emociones y el dolor conexos con la experiencia de la enfermedad adaptarse a un entorno donde se puede convivir con la enfermedad recolocarse emocionalmente y continuar a vivir bueno recordáis los los pioneros del grupo de hearing voices ellos han puesto las pautas de recuperación he hecho un esquema y esto el primero de Romedesh era un esquema más clínico pero que también puede contar los pasos las pautas que se hace normalmente cuando una persona puede tener una experiencia de enfermedad es una experiencia de enfermedad mental y los familiares también los amigos es una experiencia alarmante que asusta que no se sabe de dónde viene no se puede conceptualizar entonces hay una organización se intenta de buscar respuestas se intenta de buscar pautas para recuperarse para adaptarse y después hay una estabilización la hermana que era la psiquiatra que hablaba del trauma que daba una visión un poco más humanista a las pautas de recuperación porque estas son bastante clínicas primero que se hace es buscar seguridad entonces estar también sentirse en un sitio en un lugar seguro puede ser interno también sí y recordar aceptar entonces enfrentar la experiencia traumática enfrentar lo que nos has hecho sufrir eso significa también no querer de recordar o no querer de enfrentarlo pero aceptarla así como han sido no significa interpretar o analizar simplemente llegar a una aceptación y y reconectarse reconectarse significa reconectarse con sí mismo con una persona y con su propio entorno esto es muy importante también saber conectarse con un entorno tener relaciones con propia familia con propio entorno con propios amigos y como veis son son interconectadas porque claro cuando cuando se hace una experiencia de duelo una experiencia alarmante una experiencia que nos angustia lo primero para estabilizarse para poder un poco ir adelante es buscar una seguridad entonces también el grupo puede ofrir un entorno seguro después hay una organización una organización no se puede alcanzar una organización si el estado de ánimo las emociones son todas disparadas y no se acepta lo que se está viviendo no se acepta por los afectados y también los familiares si no es aceptado y muchas veces no hablar o sobreproteger es también una dinámica de no aceptación no aceptar no significa simplemente no hablar no dejar no es no ser curioso no intentar desconectarse con la persona y la persona afectada no intentar desconectarse con su mismo con lo que está pasando también entonces solamente cuando se llega a un nivel de aceptación sobre todo emocional se puede se puede pensar una organización y esto también puede ser facilitado del grupo porque muchos pueden compartir la experiencia y puede ayudar a lo otro a organizarse después después de saber la pauta y empezar el camino hay un momento de estabilización pero no se puede ser estable sin poderse reconectarse en manera más auténtica en manera más en psicología se diría más adaptativa y no hablo de normalidad porque la normalidad es relativa pero saberse reconectar el otro en este caso sobre todo en un caso de enfermedad de crisis es muy importante saberse reconectarse significa también reconectarse en un grupo compartir interactuar intentar llegar a una vida más a gusto más plena eso significa reconectarse entonces he puesto algunos puntos que me gustaría trabajar juntas con los afectados mi posición sería de facilitar o sea intentaré de dinamizar en una manera muy facilitadora de no entonces pues el objetivo principal de la intervención es establecer un espacio seguro y contenido donde los afectados puedan compartir su propia experiencia de la enfermedad donde puedan hablar de cómo ellos viven la realidad de sus emociones y pensamiento sobre la experiencia de la enfermedad en algunos casos la experiencia psicosensorial es pensamiento paranoico catastrófico de omnipotencia y visiones he utilizado alguna terminología biomédica pero simplemente para simplificar pero eso no significa que quería poner algunas etiquetas quería solamente decir que se puede hablar de todo y mi posición no es la de mandar si alguien lo quiere hacer es un grupo totalmente libre donde el enfoque principal es compartir compartir lo que compartir la experiencia de vida más que la enfermedad lo que uno quiera entonces me gustaría claro hay algunas pautas que son que son muy importantes en el establecimiento de un grupo es establecer un vínculo de confianza en el grupo significa que los afectados verán invitados a compartir voluntariamente las razones por las cuales participan al grupo sus opiniones y sus expectativas y experiencia al grupo eso es un tipo de intervención en lo cual los psicólogos tienen un rol solamente de facilitador o sea de un miembro del grupo y normalmente son todos invitados a compartir su propia experiencia de vida en la vida a día a día intentando dar espacio a las emociones negativas y positivas a los sentimientos conflictuales o pensamientos en algunos casos visiones y alucinaciones pero eso no es mandatorio lo que lo que es más importante en el experiential group es poder hablar de liberamente poder compartir liberamente o poder estar en silencio si uno quiere solamente escuchar también también el silencio muchas veces es lleno de significado entonces también elegir de no hablar en una experiential group es también una experiencia me me gustaría mucho facilitar el diálogo siempre seré dado espacio al diálogo y la reflexión grupal compartiendo emociones dudas temores y también acontecimientos positivos mejorías si queréis y verificar las herramientas y técnicas aprendidas claro si queréis en el grupo puedo compartir técnicas enseñar herramientas para hacer frente a algunos síntomas pero me gustaría también que de fomentar mucho el diálogo porque como he explicado antes más allá de todo hay muchas emociones que son muy conflictuales y muy dolorosas entonces me gustaría crear un espacio donde las personas los miembros de los grupos puedan hablar de lo que quieran si eso es que lleva al día que he puesto en la mesa pero claro compartiré también estrategia de ayuda pero la estrategia de ayuda son algunas pero claro pueden ser modificadas y adaptadas a la experiencia individual por eso el grupo es muy importante por eso compartir también es muy importante porque hay alguna estrategia de autoayuda que no son fijas por una persona y por otra sí que a una persona no le gusta no se siente cómodo y otra sí entonces por eso dar valor al diálogo a compartir es de ayuda para todo para mí para vosotros para todos lo que son parte del grupo entonces claro pero puedo ayudar también a desarrollar estrategias que promueven sentimientos de seguridad y que al mismo tiempo ayudan a enfrentarse con las emociones difíciles subyacentes con perdón y después la mi intención también sería hacer algunas actividades de arteterapia intentar si queréis utilizar alguna técnica artística para facilitar el diálogo esto significa el diálogo interno con su mismo y el diálogo con otros y son muy útiles normalmente y ayudan muchísimo para para reconectarse con sus propias emociones en una manera en una manera muy segura en el grupo para los padres esto es más habrá más un poco más de actividades pero siempre estaré abierta a cambios si queréis bueno la psicoeducación sobre sobre todo porque en un contexto de crisis se pueden albergar muchos conceptos erróneos una información inexacta o incompleta sobre el trastorno puede hacer que se adopte una postura crítica sobreprotectora que pueda fomentar una preocupación desproporcionada y mal puesta solamente sobre la enfermedad misma pero no sobre el sufrimiento de la persona afectada y sus familiares o sea que muchas veces que no es para julgar pero es lo que pasa muchas veces las personas son tan angustiadas en este proceso de crisis que el enfoque máximo es sobre la enfermedad y no sobre y muchas veces hay dinámica muy dictada por la ansiedad y se olvida muchas veces de preguntarse como que tal es que tal estáis todos y educación emocional bueno puede ser sobre las voces arrociaciones distorsiones de realidad y segundo la línea de hearing voices porque he dicho que me gustaría enfocarme sobre las personas más que sobre la enfermedad y porque como he explicado ellos interpretan los síntomas psicóticos y distorsiones de la realidad como una expresión de experiencia traumática como una dificultad y vulnerabilidad de los afectados en hacer fronte a la experiencia de la vida es una modalidad de sopraviviencia psíquica y bueno eso tiene que decir simplemente que no es solamente una enfermedad también es parte de la vida diaria y entonces es muy importante saber bueno cómo se encuentra qué tal qué tal estáis no bueno reestructuración cognitiva bueno muchas veces las emociones y si no conocemos las emociones se crean también pensamientos negativos que claro van a afectar la esperanza que pueda se pueda tener una recuperación y eso normalmente se trabaja en una intervención de de terapia cognitivo conductual ¿no? de identificar los pensamientos negativos en la creencia no quiero enfocarme muchísimo en esto pero es importante porque como he dicho cuando no sabemos detectar nuestras emociones también podemos son interconectados conducta que no son no es que sean mal puesta pero no son muy no son muy útil en este momento y también la cabeza está llena de pensamientos que son muy negativos entonces es muy difícil saberse como había dicho antes saberse organizar o saberse reconectarse la cabeza está llena de creencias que pueden ser erróneas o no no son útiles en este momento y son muy negativas y también quitar la esperanza y no ver posibilidades también bloquea mucho entonces también por una mejora de la vida de día a día una posibilidad de recuperación y también para utilizar la experiencia grupal en manera más efectiva algunas veces es útil trabajar este pensamiento negativo porque son automáticos también lo tenemos todos no es que pero en experiencia muy emotiva es muy difícil darnos cuenta ensayo emocional simplemente es aprender a identificar a contextualizar la emoción es muy útil porque en un tema de aceptación y organización también es muy útil conocer sus propias emociones que sean negativas o positivas no es importante es muy útil conocerlas porque muchas veces muchas veces nosotros nosotros hacemos cosas sin darnos cuenta porque tenemos como un input o algo que es subconcio que no no dirigen emocionalmente entonces es muy importante conocerlas porque se pueden aceptar muchas cosas y se pueden también también se pueden también enfrentar los problemas el día a día en una manera menos angustiada con menos angustia siempre hay siempre pongo experiencia al grupo porque me gustaría muchísimo que vosotros os sentáis libres de compartir de verdad lo que queráis eso no significa siempre hay los puntos de respetar de escuchar de empatizar entonces esto son la columna del grupo siempre se comparte en este sentido y porque entender que si no hay respeto no hay no hay escucha no hay ser abierto sin julgar no hay un grupo entonces no se puede compartir nada pero me gustaría mucho hacer también experiential grupo que es una forma como explicaba antes es una forma de soporte grupal en el cual el terapeuta facilita compartir experiencias y reflexiones de forma voluntaria como decía antes el silencio también tiene un significado en este sentido el diálogo el expresar su propia experiencia el silencio la escucha activa que caracterizan la experiencia el grupo son los fundamentales para dejar fluir las emociones en un espacio seguro y contenido en forma directa en el caso de un diálogo en forma de reflejo escuchando activamente la experiencia del otro entonces todos tienen un significado y bueno bueno terminé gracias por la escucha gracias